Ah, puta, otra vez está todo desordenado. Pero tranqui, no me van a ver ordenar de nuevo este escritorio. Una cosa. Y ahora sí. Hoy día voy a ir al vlog de ayer, en la mañana, porque ayer fuimos al cine. La parte que más cuesta del vlog es encontrar música. Porque tengo que usar un tipo de música que no tenga el sistema de que lo reconozca YouTube como que tiene derechos. Porque me pueden bajar el video y no me permiten también capitalizar los videos. Últimamente estoy muy pegado con Ryan Little. Un tipo que hace música y la deja disponible para ser usada en video. Y tiene unas mezclas muy pero muy buenas. Y este es el del vlog de hoy día. ¡Vaya, gracias! ¡Vaya, gracias! Es el tema que usamos hoy día. Me está tomando alrededor de dos horas para editar el vlog. Dos horas para cuatro minutos y medio. No está mal, ¿no? Creo que este será mi nuevo mantra. Terminada la jornada laboral, yo creo que ya es suficiente. Yo creo que es hora de contarles una historia. Ya que me acordé de algo respecto al miedo de que me puedan robar la cámara cuando graban estriores. Y por lo mismo, tenemos que ir a estriores. No, no me aguanto. Esa pequeña, pequeña secuencia la hice con mi Dolly Do-It-Yourself. Está hecho de PVC y rieles de, no sé, de puerta de closet. La idea la saqué de unos compadres que venden esto como si fueran Dolly. Y son las weas más baratas del mundo. En el home center o en Nisi. Muchas gracias. Mira, la idea es que se le ocurren a Almivar. Ya, ¿dónde estamos Almivar? Espera, te me voy a rellenar porque la última es, está horrible. Estamos en el Iniciduras de Perú. Eso es. Así que estamos acá y comimos y es muy bueno. Pedí un risotto con atún. Y le pongo del 1 al 7, 7 porque es tan chiquísimo. No me lo puedo comer entero sin que lo voy a hacer. Porque era mucho. Y yo como poco. Pero estaba muerto. Yo les quiero contar que cuando lleguemos a los 100 suscritos en mi canal, la Almivar va a lanzar su canal propio, el cual yo me voy a llegar a construir. Así que compartan, dedito arriba, todo lo que quieran. Tenemos que llegar a los 100 suscritos. Cuando yo tenga un suscrito, ahí yo voy a darme un tiempo para levantar el canal de la Almivar y ella va a tener su propio canal. Así que compartan para el canal de la Almivar. Canal de la Almivar, sube extremo, sube extremo. Un buen Gün. Estoy cansado. Quiero ser puto. Ya si va muy bien. A la División.